Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector ganadero de esta semana. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas reportó que entre enero y mayo las importaciones cárnicas mexicanas cerraron en más de un millón de toneladas, con un alza del 6.1% en comparación con el mismo lapso de 2021. La Femeleche celebró la nueva modificación a la norma oficial mexicana 222, cuyo objetivo es evitar la importación de leche en polvo de baja calidad y la competencia desleal con los ganaderos nacionales. La Secretaría de Agricultura de Zacatecas y la Gerencia Estatal de Liconza establecieron un convenio para ampliar el padrón de pequeños y medianos ganaderos proveedores, a quienes se les pagará el precio de garantía de hasta 10 pesos por litro de leche. De acuerdo con cifras de la FAO, los precios internacionales de los cárnicos alcanzaron un nuevo máximo histórico al cerrar junio, con un aumento de casi 13% por encima de lo registrado el mismo mes del 2021. El grupo Consultor reportó que hasta finales de junio, México envió más de 154.000 toneladas de cárnicos bovinos hacia Estados Unidos, un aumento interanual del 23%, con lo que se mantiene como el segundo principal proveedor de ese país. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.